Vamos a cantar el amor, con sentimiento, con sentimiento El estigo seferino torre Esto dice Llegaste tú, cuando del amor, me sentí olvidando en mi alma, mi dolor Viviendo un mirar, esa claridad, de tu gozo y palabras llenas de verdad Luego de esto, mi gran ilusión, me abrí el equipaje, me guardé en mi corazón Era que el amor, que a nadie entregué, cualquiera es tú, aquel que siempre me esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Y que sería de mí en esta vida Y sin ti, sin ti Que Dios me diga siempre a nuestro amor Que viva siempre en nuestro alrededor Conforme pasa tiempo más de amor Y porque tú me enseñaste su valor Aguante la gente de Campo Gallo La gente de Timiga, Kivini Bandera bajada Para todos ustedes con mucho cariño ¡Cantamos! Un poquito más ¡Cantamos! Arreglamos todos, 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 todos Seguimos cantando Seguimos cantando Porque solciosforesei Pero despertó una ilusión, no abrí el equipaje, me guardé en mi corazón Pero aquel amor, que a nadie entregué, cualquiera es tú, aquel que siempre me esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí nuestra vida? Si de ti, si de ti Que Dios bendiga siempre a nuestro amor Que viva siempre a nuestro alrededor Conforme pasa tiempo más que amor Y porque tú me enseñaste su valor Y hay nomás que siga la joda, que siga la joda, que siga la joda, sí señor Métale, métale, métale Que bailen amigos, que bailen nomás En campos de corrientes Frente a una disco rodeo Engreído un negro panza Lavan las tierras sus guampas Insultándole a un obero Se hace un claro junto al monte Iniciándose aquel duelo Hecho en vestidas y aguampas Y a pezuñas que levantan El polvo que vacía el cielo Cuando todo se diluye Como un canto en la contienda Al morirse aquella tarde Queda una mancha de sangre Y un pampamento en la sierra Somos gallina Somos gallina Poniendo alegría la noche de panorama para todos El destino se perdió a torres Y las palmas, las palmas, las palmas arriba Estamos en sus casas, hacemos palmas Porque la tierra está, se perdió ¡Vale! Para todos los chamaneceros de ley Con mucho sentimiento Estamos en cuanto Para todos ustedes ¡Que sigan, que sigan, que sigan! ¡Que sigan, que sigan, que sigan, que sigan! ¡Vale! 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 Se va, se va, se va, se va ¡Muchísimas gracias!